La fiesta debe empezar La fiesta ya comenzó, la fiesta ya comenzó Estamos reunidos ya, estamos reunidos ya Y justo con sus padres cantamos como yo Dejando que se diviertan, dejando que se diviertan Cómo me divierto yo, cómo me divierto yo Dejando que se diviertan, cómo me divierto yo Todos van cantando, cómo lo hago yo Todos van bailando, cómo lo hago yo Todos van gozando, cómo lo hago yo Todos van cantando, cómo lo hago yo La fiesta, la fiesta, la fiesta También le enviamos un saludo a todos los clubes de México Para todos los trabajadores Para los que no trabajan Para todas las señoritas y las que no son señoritas Para todos los niños y las niñas Y para el conjunto con su Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ay, que cómo no se diviertan Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a gozar, vamos a bailar Ay, que cómo no se diviertan Mundo, 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 Mundo ¡Arto! ¡Ya!